La escuela de iniciación artística avalada por el Instituto Nacional de Bellas Artes es toda una realidad para Nogales. Alejandro Encinas Arballo, director del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes, anunció que meses atrás se inició con este proceso. Indicó que se escogió a Nogales para concursar para una escuela de este tipo, pero que finalmente se encontró que contaba con la planta docente e instalaciones acordes para recibir este beneficio. Mari Santa Cruz, consultora externa del INBA, resaltó que se trata de una escuela donde por tres años se enseñará a los niños danza, teatro, artes plásticas y música. Yo soy consultora del INBA, vine, hice todo el proceso diagnóstico del cual hablaba Alejandro y fue aceptado Nogales porque tiene una excelente infraestructura, excelente personal. El gobierno actual inmediatamente, ustedes se dieron cuenta, firmó la carta, están abiertos a que la cultura siga floreciendo. Destacó que tras concluir esta escuela, los niños podrán ingresar automáticamente a cualquier escuela de artes o conservatorio del país. Si desea más información, puede acudir a Infoculta. Las clases se llevarán a cabo durante las tardes e iniciarán junto con el ciclo escolar en septiembre. Con información e imágenes de Rubén Ruiz, para elimparcial.com, Rubén Cepeda.